Los profesores potosinos lucharán a través de la sección 26 del CENTE para lograr los pagos atrasados que afectan a docentes frente al aula, a los jubilados e incluso becas a hijos de maestros, dio a conocer Julián Gallardo, el líder sindical en la zona media. Lo que está pendiente es el bono de calidad de vida con los compañeros jubilados, algunos pagos de compañeros de las escuelas que están pendientes de pago, algunos ya hasta con 6, 8 meses que se les ha retenido el pago, las causas ya se justificaron, ya están todos los requerimientos, ya nada más estamos en que esto se cumpla en los próximos días. Tenemos el pago de becas pendientes a los trabajadores de la educación del ciclo escolar pasado, que es un compromiso que ha generado nuestro gobernador. El profesor dijo que se han visto los primeros pasos del gobierno del estado por atender este problema, lo cual es muestra del interés que tiene el gremio de defender a sus integrantes. Se ha mostrado voluntad, ya por ahí se empezaron a generar algunos pagos, que no está en su totalidad, pero sí hay un gran respaldo y parece ser que vamos por un buen camino. Gallardo Gámez dijo confiar en el gobernador del estado para cumplir los compromisos adquiridos con los profesores, quienes siempre han demostrado interés de seguir trabajando. Queremos decirte en este sentido que hoy el gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, ha tenido a bien generar compromisos con nuestro sindicato para saldar los pendientes que tenemos por ahí con los compañeros de la educación. Nosotros estamos comprometidos y creyendo en la voluntad que tiene para lograr este pendiente que tiene con los maestros. En el tema educativo, el profesor dijo que la principal preocupación de los compañeros es el marcado rezago educativo. Mira, yo creo que estoy plenamente seguro que lo que más va a afectar este regreso a clases seguramente será el rezago educativo. Es algo con lo que hemos estado trabajando y seguramente es con lo que mayormente se va a encontrar el maestro el día de hoy en las aulas. Precisamente el ciclo escolar que acaba de iniciar y la esperanza que sea presencial será el primero en dos años en permitir la regularización del alumnado. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable RB.